Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 2014, han hecho un llamamiento a boicotar el proceso electoral que culmina con las elecciones del próximo 2 de junio en protesta contra el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien se niega a reunirse con ellos antes de los comicios. Reprochan además que las principales candidatas no quieren abordar la cuestión de la desaparición forzada. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos. Explicaron, el texto menciona en particular a la candidata de la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, quien, recuerdan, en sus 100 puntos de campaña no incluye ninguno que se relacione con Ayotzinapa, a pesar de que su partido prometió el esclarecimiento del caso.